La población en este caso pues por el accidente de tránsito que hubo y mientras ellos están guardando el luto pues se dan con la sorpresa de que el que ha ocasionado el accidente pues estaría libre y eso preocupa más de uno y es la reacción pues de una familia dolido, más aún cuando hay pues muchos afectados, llámese los hijos, llámese la viuda y hay que ser solidarios en esto y la verdad que también es parte de mi familia y es por ello que estoy acá también apoyando pues esta movilización pacífica y haciendo entender pues que las autoridades deben hacerlo justo, ellos no reclaman pues ningún favor, ellos reclaman que se haga lo correcto y mientras se haga lo correcto no habría nada de estos problemas, ¿qué está pasando en Guaral? ¿por qué tenemos que llegar a estos extremos? Tenemos nosotros que ponernos a pensar y las autoridades, todos tenemos que poner pues las barbas en remojo y ver pues que esto cambie finalmente, si las autoridades no ponemos a nuestra parte, estaríamos pues incentivando a que Guaral no cambie y siga pues en esta situación y bueno, llamar a la reflexión pues a las autoridades y ojalá pues se pueda encaminar y se pueda retomar este tema y no queremos pensar pues que haya pasado malas cosas, ¿no? ¿El consejo un pronunciamiento de repente? Bueno, sobre este tema de inseguridad, sobre este tema social que está pasando también el día de hoy, prácticamente son las autoridades, todos, todos estamos llamados a ponernos pues a reflexionar porque no esperemos que la población se levante, no esperemos que los vecinos reaccionen de esta manera, no esperemos pues que llegara a últimas instancias y el sentimiento y el dolor, con eso yo creo que nadie debería de jugarse, más por el contrario deberíamos de estar todos unidos más que nunca para cambiar todo este sistema, ¿no? Todo el mundo se pregunta, Johnny, ¿qué está pasando realmente con la justicia? Acuérdate que hace poquito nomás acaban de asesinar a un joven de siete puñaladas y está libre de este sujeto. Bastante tiene que ver pues nuestros administradores de justicia, esperemos que eso también se vea y esperemos pues que todo, tenemos los jefes superiores de los fiscales que analicen todo este tema, ¿por qué? ¿por qué está pasando? ¿y qué es lo que deberíamos de hacer?